¿Por qué una mujer ya no desea a su marido? Fácil y sencillo, porque a lo mejor durante mucho tiempo el hombre solo y únicamente estaba pensando en su propio placer. Cuando una mujer hace el deber, porque desde debo, llega un momento que la mujer le deja de apetecer ya y cumplir con este deber, porque no recibe placer de su pareja. Lo cual, chicos, tomamos nota y como yo soy una mujer, soy una mujer y plus terapeuta, os digo de ambas partes. Como mujer, os digo, para nosotras es importante que el hombre piense en nosotras. Y segundo, como terapeuta, os digo que si la mujer no tiene orgasmos, tiene problemas de los órganos reproductivos, lo cual vamos a evitar todo esto dando placer a la mujer. Bendiciones y adiós.